En el quehacer cotidiano nos ha confirmado que él es parte de ese proyecto y que nosotros seguimos declarando, ¿verdad? Con lo que tenemos, con lo que el Señor nos provee, seguimos declarando que sigue siendo estos espacios, esa tierra que emanan de Chile. Entonces seguimos declarando y afirmando. Muchas gracias. Elías nos va a deleitar con otras alabanzas. Elías es parte, quizás Roselena puede explicar un poco de dónde viene este chico, ¿verdad? Elías, tal vez puede venir en la zona del micrófono.